Música Llegamos a una población ancestral, enclavada en el Páramo, entre los límites de las provincias de Napo y Pichincha. Música Nos encontramos a 3200 metros sobre el nivel del mar, con algo de frío pero dispuestos a conocer más de una comunidad que explota muy bien algunos recursos, como la gastronomía, las artesanías y también aguas termales. Música Ollacachi pertenece al cantón El Chaco de la provincia de Napo. Su nombre es de origen quichua y significa cara de sal. Somos una comunidad ancestral que vivimos más de 500 años acá en Ollacachi. Con el regalo de la naturaleza nosotros acá al otro lado tenemos las vertientes de aguas termales. Entonces con eso, o sea, nosotros hemos tratado, vimos que era bueno para hacer las piscinas balnearias para recibir a los turistas. Música El oso de anteojos y otros animales habitan la zona y son la inspiración de los artesanos. Acá trabajamos en las artesanías, en las casas cada uno. Entonces traemos acá y vendemos y todo lo hacemos en madera de aliso. Música El arte venimos trayendo desde nuestros ancestros. Nosotros hemos elaborado lo que son los recipientes, en este caso las bateas, las cucharas, recipientes como el plato y todo eso. Entonces eso era nuestra moneda hasta 20 años atrás. Muchos hemos ido surgiendo a nivel personal, en este caso algo innato, digamos. Valorando lo que es nuestro entorno ambiental, en este caso, y a la conservación del oso de anteojos como representación. La materia prima que es el aliso, desde nuestros ancestros hasta la actualidad vamos conservando, vamos sembrando, reforestando. Entonces eso es lo que realizamos. Entonces estas esculturas son de los árboles muertos. Personalmente más me gusta desde, bueno, el trabajo que tener un oso en varias dimensiones puede ser, desde pequeños hasta gigantes. La región es volcánica y algunas vertientes alimentan un complejo de piscinas termales. Pese a estar a 7, 8 grados de temperatura, estamos en pleno Páramo, pero tenemos aguas termales. Miren, este balneario es prácticamente una artesanía dentro de este conglomerado que es nuestra cordillera de los Andes. Y para recargar energías, nada mejor que una trucha, un choclo con queso y más. Pica con tostilla, morochito, con empanada. Esto es... ¡Adiós, chico! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.